Pueblito querido Jardín de mi tierra, cuna de mi amor Me diste la flor más linda de ti que tanto amo yo Pueblito mío Me diste la dicha de un gran amor Por eso te quiero y te llevo dentro en mi corazón Juntitos los dos fuimos al ese amamairoque De hoy poco a mua De taro beja, de taro yo De cua el bebé, pero yo mami Juntitos los dos fuimos al moñahir El agua bebé de su boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivó por siempre de amor En la lejanía Yo vivo soñando con mi Paraguay Su luna plateada, la brisa aromada del cerro Agaay Roque de mi ensueño Que guarda el encanto del lago y poa Yo quiero morir abrazado en ti Llevar y el porán Juntitos los dos fuimos al ese amamairoque De hoy poco a mua De taro beja, de taro yo De cua el bebé, pero yo mami Juntitos los dos fuimos al moñahir El agua bebé de su boca en flor No sé qué pasó, más la quiero yo Y me cautivó por siempre de amor No sé qué pasó, más la quiero yo Gracias.